Vamos a arrancarlo con altura de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y le jodan pa' la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el aguantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Coditura Relativo